Para todas las chicas, sexys, sexys Vamos a bailar Con mucho amor Para todas las chicas, sexys Aquí está Otra congela Pa' que se mueva, se mueva, se mueva Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres libre, ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chicas, sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chicas, sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Qué bonito Arriba las palmas De todas las chicas, sexys, sexys Qué bonito Tus collaritos preferidos Y maroyo De Raúl Yucra Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres libre, ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Y muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chicas, sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chicas, sexys, sexys, sexys Chicas, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas enloquecer Qué buena Esa vueltita, esa vueltita Que no me hagas más sufrir, mi amor Chicas, sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Qué rico Chicas, sexys, sexys, sexys Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Qué rico Muchas gracias, muchas gracias Ay, 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 muchas gracias Gracias, cochalitos Gracias, Diego Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Don Raulito, felicidades Muchísimas gracias Buenas 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 Buenas